bienvenidas y bienvenidos nuevamente semana de anuncios lanzamientos eventos harto movida la semana tecnológica en chile vamos volvemos y te contamos en detalle iphone se tercera generación o iphone se 3 5g ya está presente en chile y hasta la venta en chile corresponde a la más reciente actualización de este compacto poderosísimo pues tiene el mismo procesador del iphone 13 es el a 15 y lo hace bastante competitivo en términos de rendimiento si bien es cierto mantiene una estructura clásica y para muchos quizás antigua tiene un nicho tiene un grupo de usuarios que es bastante seguidor de este tipo de diseño con el touch id físico y de verdad hay que hay que darle esa oportunidad en el fondo la conclusión inmediata antes que le contemos el review que ya estamos preparando podemos anticipar qué es para un tipo de usuario bastante clásico y tiene como todo dispositivo pros y contras pero ya vamos a ir en detalle en su momento con ese review eso es lo que correspondía por lo menos en el apartado de apple también samsung no se dejó estar esta vez no presentó teléfonos ni televisores sino que el freestyle que su gran jugada es un proyector que también hace de centro de sonido puedes salir a la terraza es un dispositivo bastante dinámico y práctico haces hace las veces de poder jugar con proyección de multimedia en distintas en distintos ambientes interesante y obviamente también tiene su nicho muy muy definido y para cerrar en general los anuncios de esta semana xiaomi chile que lleva ya lleva ocho años en el país presentó lo más reciente de gama alta de la compañía que es la serie xiaomi 12 olvídense del mí y acuérdense que ellos ya eliminaron el concepto del bien y ahora es la marca y el número correspondiente a la serie es el xiaomi 12 estándar y es el xiaomi 12 pro 6.21 6.7 el otro mantienen siempre una característica en común que es una pantalla amoled equivalente al 2k semi curva sonido estéreo hardman carbon la verdad que hay que verlo hay que tenerlo y esperamos tenerlo pronto en nuestras manos para poder comentárselos a ustedes en términos de rendimiento qualcomm 8 gen 1 que es el más reciente 8 256 las versiones que se van a vender en chile tanto del estándar como del pro y entramos al punto sensible primera vez que xiaomi tiene un precio tan alto en el país para un para un teléfono 899 990 para el estándar y sobre un millón de pesos para el xiaomi 12 pro ahí lo dejamos vamos a revisarlos y vamos a hacer nuestro review correspondiente lo más pronto posible eso es sucintamente lo que ha acontecido en términos de novedades si analizamos rápidamente el mercado hay que tener mucha mucha atención respecto de lo que está pasando con netflix pues no solamente perdió 200 mil suscriptores en el primer trimestre sino que también está anunciando que en vez de sumar el próximo trimestre va a perder alrededor de dos millones más y a eso hay que sumar que al cancelar sus transmisiones para rusia perdió automáticamente 700 mil suscriptores dentro de todo este tema que también ha acarregado a una pérdida de valor en bolsa es decir se ha desvalorizado como empresa está pensando seriamente no no sólo en terminar con esto de las cuentas compartidas donde chile perú y costa rica somos los conejillos de india sino que también está pensando implementar un sistema de publicidad en el plan básico ojalá que eso no ocurra porque significa que estaríamos casi viendo tv cable o tv de pago muy raro el sistema no y en términos de ventas de teléfonos o despachos de teléfonos según canalis o una de las consultoras más serias el q1 de este año ya está disponible y tenemos a un samsung que creció con 23% del market share estamos hablando a nivel mundial apple con sus iphone se mantuvo en un 18 por ciento y si logró distanciarse más de xiaomi que se quedó con el 13% y atrás le sigue vivo y opo eso es en el mercado mundial de despachos cuál es la lectura pues que samsung pudo afianzar su posición en el primer lugar sacar el cuerpo de ventaja como si se tratara una carrera de la hípica y en vez de estar en el 1921 saltó a este porcentaje mayor a lo cual se le debe por supuesto considerar los lanzamientos de su serie 21 fan edition los s 22 y por supuesto la renovación de su serie a el 33 53 73 y a venir a 23 también entonces hay razones lógicas fuertes consistentes para considerar que samsung está logrando esa carrera de manera de manera correcta habrá que ver cómo evoluciona habrá que ver que dice xiaomi que dice honor que está entrando muy fuerte y a propósito de honor por primera vez según counterpoint china huawei salió del top ten de las ventas en ese país y la verdad el tema es complejo piensen ustedes que llegó en algún momento a arrebatar el primer lugar y eso ocurrió en agosto del 2019 difícil situación para huawei sigue dándole la verdad que sacarle el sombrero porque están dando la pelea como de lugar veamos cómo evoluciona huawei veamos cómo como entra honor que suponemos y asumimos que pronto vamos a tener novedades acá en el mercado local para américa latina con más necesitamos más de esos teléfonos para saber cómo se viene la mano y poder proyectar el resto del año vamos a tener bastantes reviews no les voy a contar porque se trata de sorpresas y sólo les pedimos que nos acompañan en esta aventura 20 años comunicando tecnología mario romero el editor les saluda agradecidísimo de ese apoyo que nos dan cada vez muchísimas gracias cuídense mucho